Félix Bolaños en los últimos días ha dado una rueda de prensa en la que ha hecho alarde de sus grandes capacidades de manipulación, tanto que me he propuesto de rebautizarle con el nombre Manipulaños, precisamente para identificarle a él a través del apellido con el carácter de manipulación que suele utilizar a través de sus declaraciones. ¿Y sobre qué es lo que ha manipulado? Sobre lo bien que lo hace España y como lo hace bien va a recibir más dinerito de Europa. Pero realmente es por esta razón lo vas a descubrir en este vídeo. Y quédate hasta el final porque te voy a decir también de qué es señal este tipo de filosofía de hacer creer a las personas que es bueno recibir dinero de Europa y en el fondo qué tipo de mentalidad se está incrustando, se está forjando en las personas con esto de que Europa tiene que dar tanto dinero y cuáles pueden ser los efectos colaterales a nivel de educación social de esta mentalidad. Venga, vamos a verlo en el vídeo. Bien, aquí estamos Manipulaños, vamos a escucharle. Pediremos mañana a la Comisión Europea 10.000 millones de euros. Saben ustedes que España es el país que más fondos europeos está recibiendo. Ya ha recibido 37.000 millones de euros por transferencias y por tanto creo que somos un país y somos un gobierno que claramente cumple sus compromisos con la Comisión Europea y cumple también con mejorar día a día la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. En este caso este Real Decreto Ley va a tener también una incidencia muy significativa en servicios públicos que ofrecen bien las entidades locales, que ofrece bien la justicia o también en el ámbito del mecenazgo cultural. Bien, y esto es lo que dijo Manipulaños. Parece ser que España se porta bien en Europa y por eso vamos a pedirle dinero. Es esa mentalidad que se utiliza también en la familia. Si te portan bien los papás o los abuelos te darán dinero. Es esa mentalidad de dependencia económica a través de la cual vamos a obtener dinero en la medida en la que respondemos o nos portamos bien. Pero realmente ese es el motivo. También lo está haciendo España para ganar tanto dinero de Europa, para recibir tanto dinero de Europa. Y sobre todo, ¿qué es lo que se consigue con esta mentalidad de hacerle creer a las personas que en la manera en la que se porten bien van a obtener más dinero? ¿Y por qué Europa tiene que dar tanto dinero a los estados? ¿Por qué existe esa puja de ir a Europa siempre a pedir dinero? Eso nos debe de hacer reflexionar también acerca de la cantidad de dinero que llega a Europa de cada país para que después Europa lo reparta, ¿no? Porque claro, aquí estamos pensando que si no, Europa tiene una máquina de imprimir billetes y que una fábrica de hacer dinero y que, bueno, ese dinero no sale de ningún lado, ¿no? Ese dinero sale de nuestros impuestos. Nosotros con nuestros impuestos pagamos al gobierno español, por así decirlo, a la hacienda estatal, mejor dicho, ¿vale? Y ese dinero después España lo eleva a la Unión Europea y la Unión Europea lo reparte nuevamente. Por tanto, es una visión muy socialdemócrata de esto, que al final lo que acaba de hacer es crear una red clientelar entre países que pujan para tener de vuelta ese dinero. Pero esto no es más que la demostración, primero, de que estamos pagando muchos impuestos. Porque si ese dinero que nosotros pagamos en impuestos después va a Europa y Europea lo reparte y lo devuelve, a lo mejor no sería tan necesario hacer todo esto para que el dinero nos venga devuelto. A lo mejor habría que trabajar con partidas presupuestarias menores y que ese dinero quede directamente en mano en los bolsillos de los ciudadanos. Es una posibilidad. No deja de ser la demostración de que estamos pagando muchos impuestos, tal vez demasiados, y que parte de esos impuestos se va a Europa cuando podría quedarse directamente en España o en cada país. Tú me dirás, ¿pero dónde está la solidaridad? Bueno, es cierto. Y más aún cuando un país, lejos de hacerlo bien, se endeuda una y otra vez y necesita dinero para pagar esa deuda. De hecho, lo que ha tratado de transmitir Félix Bolaño es que, como España se porta bien, va a recibir dinero y Europa se lo va a dar. Pero en el fondo, esa no es la cuestión. Europa ha vuelto a elegir España o lo que viene a ser lo mismo. España vuelve a ser elegible para recibir una partida presupuestaria extra, que se llaman fondos de cohesión, que están destinados a aquellos países más pobres, que no llegan al nivel. De hecho, los españoles se están empobreciendo cada vez más. Y el hecho de ir a pedir dinero a Europa no es porque lo estamos haciendo bien como premio, sino es porque no llegamos, entre comillas, el gobierno de España no llega a final de mes, no es capaz de devolver a sus ciudadanos lo que pagan en impuesto a través de servicios y lo tiene que pedir Europa. De hecho, te voy a enseñar unos cuantos gráficos. Esto lo puso Marc Vidal. Evolución del poder adquisitivo entre el año 2000 y 2022. En la Unión Europea hay países como Estonia, República Checa, Lituania, Letonia, que han crecido mucho, Polonia, Irlanda, número 10. ¿Y dónde está España? ¿Dónde está España? De los 27, pues España está en el 20, menos 0,7. Es decir, que el poder adquisitivo de la familia, de las personas, apenas ha cambiado en 22 años frente a otros países que han crecido mucho. Y es por eso que necesitamos más dinero, entre otras cosas. Pero vamos a ver el tema de los fondos de cohesión porque es realmente interesante. Las regiones que más dinero reciben de la Unión Europea, entre el 1989 y el 2020, fíjate que estas son las 15 regiones y fíjate cuántas regiones españolas hay de 15. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco de 15, es decir, un tercio son regiones españolas. Dos son portuguesas, italianas hay una, dos, tres también y una griega, ¿vale? Y una letona. Pues fíjate cómo España recibe más dinero de fondos de cohesión. Y la noticia real es esta que estás viendo. Tras la caída de renta de los últimos años, España ha regresado al club de los estados menos próspero de la Unión Europea y, por tanto, vuelve a ser elegible para recibir el llamado fondo de cohesión. Pero claro, esto sería como admitir por parte del gobierno español que no ha sido capaz de contribuir al crecimiento, de la renta de los españoles al crecimiento de España. Entonces se organiza una apuesta en escena para darle la vuelta a esto. En lugar de decir, oye, mira, nos han vuelto a elegir porque somos el farolillo de cola de la Unión Europea en cuanto a crecimiento, vamos a decir que Europa es buena porque nos va a dar dinero, nosotros se lo vamos a pedir como somos cumplidores, nos lo va a dar y todo queda bonito. Pero yo te decía al final del vídeo, quédate hasta el final porque te diré qué es lo que va a trasladar a nivel de mentalidad en la población este tipo de medidas, este tipo de comunicación. Y va a trasladar la idea de ser dependiente, constantemente depender de otras entidades y no poder decidir nosotros y tener el control de nuestras propias vidas, de nuestra propia independencia económica. El hecho de que España dependa de Europa, el hecho de que se venda la idea de que Europa nos va a dar dinero porque estamos cumpliendo, lo que hace es normalizar esa mentalidad, primero, asistencialista, de esperar siempre dinero de Europa, de que es bueno pedir dinero a Europa, de que entonces si no viene dinero de Europa, Europa es la mala, si no, no somos nosotros los que nos estamos portando mal. Y es una forma de educar en una actitud infantil a la población, en lugar de invertir en un tipo de educación que lleve a las personas a una progresiva independencia económica, a una autonomía propia a la hora de manejar el dinero y a disponer, por supuesto, de dinero para poder invertir. Realizando este tipo de declaraciones por parte del gobierno no se hace otra cosa que contribuir a una mentalidad cada vez más asistencialista de dependencia económica y, por supuesto, una mentalidad de tipo socialdemócrata. Y, por supuesto, esto viene bien a un gobierno socialista porque un gobierno socialista lo que pretende es generar esa dependencia de la sociedad de un gobierno y hacer que sea el gobierno quien administre todos los recursos y que la sociedad le premie por su buena gestión en la medida en la que esos recursos llegan a través de servicios eficientes a la población. Pero no es otra cosa que fomentar la mentalidad de la mediocridad, del hecho de que si queremos prosperar, prosperaremos solo en la medida en la que el Estado nos dará cosas y en la medida en la que al Estado le dará cosas Europa, en lugar de generar una mentalidad más propia de un espíritu emprendedor, de arriesgarse, de invertir, de esforzarse para generar una prosperidad propia, de una independencia, de estructuras estatales, patriarcales, por tanto, que crean dependencia y pretenden que nosotros no seamos independientes y autónomos en la administración de nuestras finanzas y de nuestra vida. Y a partir de aquí tengo que devolverte a ti la palabra y que te expreses en la caja de comentarios. ¿Estás más a favor de una mentalidad asistencialista y que para ti el esfuerzo sea mínimo y simplemente el Estado te dé los servicios que necesites y que elija qué es lo que necesita, en qué medida, en qué nivel de calidad? ¿O prefieres disponer tú de mayor dinero para poder invertir, para poder buscar esa autonomía financiera y esa autonomía también moral de poder decidir, de poder tomar las riendas de tu vida y decidir en todo momento qué hacer con el dinero y ser incluso consecuente con los errores y la pérdida que puede suponer una mala gestión de ese dinero? Porque claro, a todo poder corresponde también una responsabilidad con respecto a las consecuencias que pueden tener determinados actos, comportamientos y decisiones. ¿Mentalidad asistencialista o mentalidad emprendedora? ¿Mentalidad infantil o mentalidad de adulto? ¿Mentalidad de un mínimo estándar pero garantizado? ¿O mentalidad de poder prosperar, arriesgarse e incluso con la posibilidad, sí, de perder, pero también de ganar más? ¿Cuál de las dos filosofías es más propia de ti y con cuál de las dos te sientes más identificado o identificada? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puedes interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos también hablando del impacto psicológico que puede tener el esposar una determinada filosofía política y el esposar otra filosofía política. En fin, con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.